En los próximos días será presentada una propuesta unificada de reformas electorales con los aportes de la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Grupo Pro Reformas Electorales, informó Asalia Solís. Además aclaró que continúan trabajando en conjunto con la UNAP en temas como programa político y la conformación de la Gran Coalición. Entonces se va a presentar al pueblo de Nicaragua en abierta convocatoria para todos los sectores. Esa es una cuestión que ya está en la puerta del horno. Posteriormente estaría presentándose el programa político. Recordemos que tanto la Unidad como la Alianza han presentado programas políticos. Incluso el COSEP presentó un programa político de 15 puntos. Entonces se trabajaría una sola propuesta para también presentarla al pueblo de Nicaragua para la discusión y demás. Solís explicó que el proceso de conformación de la Gran Coalición Nacional continúa y que la próxima semana se reunirán con otros partidos políticos y sectores sociales para que formen parte de esta unidad política con fines electorales. Y en relación a la coalición se han avanzado con distintas organizaciones, organizaciones partidarias, con tres o cuatro partidos políticos. En la próxima semana hay otras reuniones con otros partidos políticos, pero también se ha avanzado con organizaciones civiles. Igualmente está en la agenda de la próxima semana reuniones con distintos sectores, sectores sociales, sectores de víctimas para cuál es la coalición que queremos, que es una coalición política, pero que también tendría una dimensión electoral. En el entendido de que deben haber condiciones, las condiciones están relacionadas con lo que hemos dicho, la libertad de los presos políticos, por eso es que lo más inmediato que tenemos que trabajar es la Navidad sin presos políticos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.